la verdad que en el día de ayer me llegó la nota de que fui seleccionado para como mención del ciclista del año en el chaco la verdad que un premio que no lo esperaba me llegó de sorpresa sabía que había alguna posibilidad de que tenga una mención pero bueno la verdad que se me dio a mí este año y quedé acá a esperar el día para ir a recibir el premio bueno y el momento de hacer el balance del por qué te entregan este premio y este premio en sí el broche oro fue el campeonato argentino que tuve en mar del plata fue uno o sea la frutillita del postre diría yo y también tuvo algo que ver digamos lo que fue el 2020 no hubo actividad no hubo premiación y el 2019 cerrando el año ya habían hecho también el premio este yo corro el último campeonato panamericano y también salgo campeón panamericano así que creo que algo algo de influencia tuvo también ese campeonato ya que se hizo después de la fecha de los premios claro obteniendo en ese campeonato el doble de campeonato panamericano subcampeón en otra especialidad y dos medallas de bronce o sea que ahí a pesar del 2019 también que tuve un año muy bueno este año nos enfocamos directamente los campeonatos argentinos en la ruta tuvimos un buen desempeño faltó poquito para la medalla y bueno en este se nos dio el oro así que el balance es muy positivo se cumplió el objetivo del año y ahora arrancar el entrenamiento para el 2022 vos sentís que mereces este premio ahora sí sí la verdad que en varias oportunidades lo merecía y nunca tuve la posibilidad que me lo otorguen digamos me contaban recién que el círculo de periodistas es la primera vez que te convoca y que anteriormente te convocó otro círculo de periodistas sí sí el 2019 me convocó los premios dorados que se hace también en resistencia de otro de otra entidad de periodistas ellos me convocaron a la terna en la terna le entregan a otra persona el premio o sea que también tuvo un buen desempeño ese año una chica de resistencia y bueno y este con el círculo periodista deportivo es el primer año que que me que me mencionan ni siquiera antes ni una terna estuve presente así que es muy contento para eso bueno seguramente habrá que dar agradecimiento hacer dedicatoria esto no no es el traje o sea vos sos el que pedaleas pero hay mucha gente atrás de esto sí yo soy el que recibo los premios pero hay hay mucha gente la familia principalmente el grupo amigos que acompañan los entrenamientos y bueno después de siempre están presentes el municipio para algunas competencias otras que viajamos y bueno la la asociación civil también que la cual pertenezco la asociación de ciclismo que estamos trabajando muy fuerte también este año en el ciclismo local y provincial así que también es parte de ello también parte de la federación chaqueña que este año se portó de 10 con nosotros la verdad que tuvimos el apoyo de la federación así que gracias a todos digamos y bueno y a toda la los simpatizantes que también tengo en distintas ciudades que siempre están apoyándome de una otra manera en las carreras bueno